El último de los elementos que tiene que ver con la parte del diseño es las templates, las plantillas. Vamos a verlas en este vídeo. No sé si recuerdas que en uno de los primeros vídeos dijimos que cuando tienes que marcar plazos en el tiempo, el timeline, tienes que definir dos puntos. Uno era la fecha final de entrega del proyecto en la que va a estar funcionando, subido al público y ya definitivo para que la gente navegue. Y otra que era la fecha en la que le ibas a presentar al cliente los diseños para que él dé el visto bueno. Bueno, pues a esto nos referimos. Una vez que tú ya has comprobado los tres de usabilidad, que ya sabes cómo la gente funciona mejor con un diseño o con otro, que ya has visto también qué colores poner, cuál es combinar y ya tienes todo eso en mente, ahora tienes que presentarte ante el cliente y llevarle el proyecto que tú planteas. No lleves uno solo de forma rígida porque no le das opción ninguna al cliente y te va a cambiar muchas cosas. Es mejor si llevas dos o tres opciones y que él te diga cuál le gusta más. En cuanto a esto, las ideas principales y los puntos principales de la página intenta que sean lo más parecido posible o iguales en todos los diseños. Y que solamente cambies en cada uno de los prototipos, en cada una de las templates, la estantilla, solamente cambies las partes secundarias que no son tan relevantes. Ahí podrás jugar con el gusto del cliente. Pero hazle entender al cliente que las partes principales, si las has puesto de esa forma es porque es así mejor, porque ya has comprobado que tiene mejor resultado con los usuarios y porque tú le garantizas que eso le va a reportar una mejor experiencia al cliente y por lo tanto más beneficio con el objetivo que él pretenda perseguir. Si el cliente entiende esto y tú ya le dices que ya lo has probado con gente porque en el paso anterior lo has tenido que hacer, eso le va a dar más seguridad y más confianza en ti. No va a tener que ejercer ahí una credibilidad, una fe ciega sino que bueno, lo va a aceptar. A ti te garantizas que menos trabajo porque no te va a cambiar muchas cosas y vas a tener que casi empezar desde el principio. Cuando ya le presentas las plantillas y la eliges, perfecto, ya sabes cuál va a ser el modelo final. Y ahora ya empezamos con lo bueno, la parte del desarrollo. ¡Suscríbete al canal!